Mi fe no perderé, nunca la perderé. Mi fe no perderé, mi diamante eres tú. Perdón. Mi fe no perderé, mi diamante eres tú. Me equivoqué igual. Mi fe no perderé. Ah, ya. Y ahora sí. Me da hipo siempre. Mi fe no perderé en ti, oh, yo. Mi fe no perderé. Mi fe no perderé en ti, oh, yo. Mi fe no perderé. Mi diamante eres tú. No se la pierdan en todos los cines del país. La reina de las nieves, la mejor película. Mi fe no perderé en ti. No lo voy a grabar. Mi fe no perderé. Mi fe no perderé en ti.